El jefe de la Policía Comunal, Comisario Ariel Álvarez, viene desarrollando en forma conjunta con el Intendente Matías Rapalini y la Secretaria de Gobierno Lorena Otermin diversas reuniones con entidades e instituciones locales con el objetivo de darse a conocer, explicar su proyecto de trabajo y recabar inquietudes. De este y otros temas se refiere en la siguiente nota. ¿Qué es el comisario Ariel Álvarez? Las entidades no gubernamentales y la sociedad de fomento para que obviamente cada uno de los vecinos conozca quién es su comisario. Tengo una temática de trabajo que es de puertas afuera, no de despacho, sino simplemente de atrás del escritorio. Creo que no tomo real dimensión de las cuestiones por motus propios. Entonces, bueno, una de las aristas es pedirle al Ejecutivo Municipal que no sea intermediario para tratar de canalizar una reunión directa con los vecinos y entonces que cada uno de ellos, cada sociedad de fomento, cada entidad barrial, sepa quién es su comisario y obviamente tomar contacto directo con la problemática que pudiera tener cada uno de los barrios porque de esa forma nosotros haremos el análisis correspondiente para poder desplegar las acciones preventivas, para poder focalizar o solucionar o por lo menos empezar a darle una parte de solución al problema que ellos nos planteen. Obviamente atendemos de las dos partes porque también es importante que uno es bien recibido por los vecinos y esto se ve que ha gustado que uno vaya a tomar real dimensión de lo que sucede, pero simplemente lo que se habla es diagramar políticas públicas de seguridad o un plan integral de seguridad que es en forma conjunta, atento a los tiempos que vivimos, todos sabemos que no hay soluciones mágicas para los temas de la seguridad y que hay una multiplicidad de factores que inciden en el tema de la seguridad. Entonces, bueno, hablándolo, es una forma de encarar la situación y buscar acciones coordinadas en forma conjunta entre las autoridades que tenemos que resolver en seguridad, las autoridades municipales que tienen la posibilidad de diagramar las políticas públicas y los vecinos que ven situaciones que a veces escapa a los funcionarios que tenemos la responsabilidad. Entonces, en una forma conjunta, aceitado estos mecanismos de sociedad, autoridades policiales y autoridades municipales, buscarle una solución a los problemas que se planteen. Y también para tomar, se trata del mismo, más de las reuniones que estoy tratando de tener casi en forma constante y diaria para tomar dimensión y conocer a cada uno de los actores que inciden en el desarrollo social de la comunidad, siempre en busca de mejorar cuestiones y buscar, no sé si la perfección, pero por lo menos buscar las soluciones para los problemas que se planteen. Es tomar real dimensión de lo que uno va viendo, observando, y las inquietudes que cada uno de los actores tenga con la policía, tratar de receptarla para buscarle en forma conjunta las soluciones. Es una mecánica de trabajo que llevo desde hace mucho tiempo, que es estar en contacto directo con los vecinos, con las instituciones, para poder acercar esa brecha que hay siempre entre la institución policial y la sociedad. De esa forma, obviamente, trabajando en conjunto, la seguridad la solucionamos entre todos. Fui hasta hace unos días director de dos escuelas de policía de prevención local, así que de hecho he venido teniendo contacto directo con el comisario inspector Díaz, del director de la escuela y con su equipo de trabajo, y de hecho he estado visitando la escuela en varias oportunidades y he tratado de darle algún tipo de charla también a los cadetes, puntualizando, profundizando en los aspectos que uno ha visto en la experiencia de haber conducido dos escuelas por más de un año. Entonces, en esos aspectos también darle, por lo menos, la experiencia personal a los cadetes. Y me encontré con un nutrido grupo de cadetes muy respetuoso, con muchas ganas de perfeccionarse, de adquirir conocimiento, y bueno, con un gran cuerpo conductivo que tienen y lo que podamos aportar, trataremos de darle las herramientas para que ellos después desarrollen su actividad profesional y laboral en la vía pública de la mejor manera, porque ese es el sentido y eso va a beneficiar a toda la comunidad en cuanto a una mayor presencia en la vía pública. Obviamente, todos los actores que intervengan en un plano netamente de seguridad son importantes, son bienvenidos. Este plan de seguridad integral que está disponiendo el Ejecutivo Municipal con la implementación de cámaras, el centro de monitoreo, obviamente que va a ser favorable para lo que es la seguridad, atento a poder tener un lugar donde se recepcione en forma inmediata las denuncias de los vecinos y se puedan direccionar no solamente los móviles, sino que se pueda seguir online mediante la visualización de las cámaras en forma directa a la situación que está aconteciendo, obviamente va a dar una mayor calidad de respuesta y obviamente las cámaras, el centro de monitoreo, la mayor cantidad de efectivos policiales con la implementación de la policía local y obviamente lo fundamental en materia de seguridad que es el compromiso del vecino, el llamado del vecino, lo que ve el vecino, todo eso obviamente ayuda y canaliza para un mejor proveer de la actividad policial. Uno ha trabajado en distintos estamentos policiales a lo largo de más de 20 años de trabajo ininterrumpido en lo que es la vía pública y con distintas problemáticas, pero siempre en materia de seguridad no hay una cuestión menor, mientras haya un delito y haya un notificado delito, para nosotros es importantísimo, no tiene nada que ver la realidad de la cual vengo interviniendo en forma cotidiana con la realidad del local, pero obviamente tampoco vamos a esperar que sucedan las cosas. Esto nos redobla los esfuerzos para que si está tranquilo, tratar de solucionar los problemas que haya y que esté, obviamente, que repercuta en lo que es el bienestar de toda la comunidad. Atento que obviamente yo vengo de trabajar en el lugar donde vivo, que fui jefe de distrito, o sea, como la figura de jefe comunal acá, en el lugar donde vivo y obviamente con una responsabilidad mayor, un compromiso, una predisposición al trabajo para tratar de que mis vecinos viven de una forma, por lo menos diariamente, un poquito mejor y acá no es la excepción porque obviamente ya es de público conocimiento que me une lazos familiares con esta localidad y que vengo ininterrumpidamente desde hace 18 años que vengo a esta localidad casi cotidianamente, casi todos los fines de semana y obviamente tengo mis familiares y mi familia se desarrolla en el ámbito social de acá, entonces obviamente tengo la misma predisposición y el mismo compromiso, entonces me van a ver que incansablemente trato de todos los días de estar en todos los lugares que me permitan, tratando de que la gente conozca cuál es el trabajo de la policía y que obviamente pedirle la colaboración y la ayuda correspondiente porque nosotros trabajamos a raíz de eso, del llamado al vecino, de la confianza que logremos en el vecino y siempre la gente sabe, más en estos lugares donde la idiosincrasia es muy particular, sabe quién no es del pueblo, qué vehículo no es de acá, entonces con todas esas manifestaciones de los vecinos que ven alguna situación que no es la normal o la cotidiana para el desarrollo del pueblo, necesitamos que se lo hagan saber a la policía y nosotros intervenir en forma inmediata, si no hay ningún inconveniente, pediremos la disculpa del caso, pero no nos quedaremos tranquilos hasta tanto que tomemos contacto con lo que está sucediendo, entonces necesitamos imperiosamente de la confianza del vecino, entonces estas reuniones, trabajar incansablemente, caminar las calles del pueblo y tomar contacto con los vecinos nos da una imagen de la realidad que nosotros tenemos que trabajar, y a su vez al vecino le da confianza de saber que tiene una policía que está activa, con mucho compromiso, con mucha predisposición al trabajo y con ese sentido de pertenencia que necesitamos que los efectivos de Maipú tengan para con su comunidad. No, no, no traje equipo de trabajo, interpreto que la calidad humana que tiene Maipú es buena, entonces hay que trabajar en perfeccionar algunas cuestiones, pero no amerita que hagamos ningún cambio, soy de la idea de que el policía tiene que tener pertenencia, tiene que ser del lugar, tiene que conocer y se tiene que comprometer, entonces vamos a trabajar en potenciar las fortalezas que tenemos y trabajar sobre las debilidades para que estas no repercutan en la seguridad del pueblo. Uno cuando viene a regir los destinos de seguridad del pueblo ya está comprometido con la totalidad del partido, con todos los habitantes del pueblo, soy el jefe de la policía del partido, entonces obviamente agradezco, sé de las gestiones que han hecho, sé que me han tenido que esperar porque obviamente uno estaba comprometido con otra tarea y hasta que no la terminaba no me iba a sentir pleno en mi capacidad laboral, si dejaba trunco lo que estaba desarrollando no me iba a sentir bien como funcionario policial, entonces agradezco el respeto de haberme esperado porque no es fácil estar sin jefe de policía porque obviamente todo tiene que ir sobre los carriles normales y cada policía comunal tiene que tener su jefe, entonces reconozco, agradezco y lo único que hace esto es redoblar los esfuerzos de compromiso de mi parte para que obviamente salga en beneficio de toda la comunidad de Maipú, atento también que no es la primera vez que han intentado que yo venga a trabajar a Maipú, ya en otras oportunidades se había gestionado mi arribo a esta localidad y bueno, por diferentes circunstancias no fue posible así que esta era una cuenta pendiente que tenía en mi carrera profesional y estoy tratando de cumplirla y espero estar a la altura de las circunstancias, vuelvo a repetir, en seguridad no hay soluciones mágicas pero sí obviamente hay una cuestión que es fundamental y es la premisa más importante que uno tiene que tener como empleado público que es compromiso, responsabilidad y predisposición al trabajo y eso es netamente una parte vocacional que la tengo y la tengo encarnezada en mí y trato todos los días de estar acorde a lo que la gente va a esperar de su policía.